El alcalde Alfonso El Hachman Rique da un balance positivo en cuanto al comportamiento de los barranqueños al cumplir con el toque de queda. Estas normas y autocuidados han sido de gran aporte para minimizar alguna propagación de la epidemia. Barranca Bermeja se ha comportado de manera ejemplar y entre todos nos cuidamos. Por eso ha extendido hasta el próximo martes el tiempo de cuarentena, conectándonos hasta el 13 de abril con el decreto presidencial. Nuestra ciudad debe mantener el orden, la seguridad y la tranquilidad de todos. Nuestros inspectores de policía vigilan que no se suban los precios. Nuestra policía garantiza la tranquilidad. Pero lo más importante es que usted, yo, entre todos nos cuidemos. Estemos en casa, una sola persona puede ir a la tienda, al supermercado y no le permitamos a nadie que use esto para generar pánico en las redes sociales ni por ningún otro medio. Cuidémonos entre todos y salimos adelante. Por su parte, el alcalde de los barranqueños entregó recomendaciones que ayudan para que entre todos aportemos al cuidado y respeto de las normas establecidas. Estamos preparando un gran paquete de ayudas. Debemos garantizar la seguridad alimentaria, las medicinas y la tranquilidad de nuestras familias. Ya en este momento hemos asegurado la alimentación para más de 4 mil adultos mayores que están vinculados a centros vida o vinculados a centros de bienestar. He ordenado la reconexión del servicio de agua para más de 4 mil familias para que estén tranquilas y gocen de este servicio todos los días. Y trabajamos día y noche en tener asegurados los recursos y la infraestructura necesaria para tener la alimentación garantizada de todos los habitantes que lo requieran. Finalmente, tenemos todo un equipo de trabajo día y noche estructurando las ayudas alimentarias y de medicinas para que cada barranqueño pueda estar tranquilo durante esos tiempos de aislamiento obligatorio. Los barranqueños con su comportamiento han demostrado acatar las normas de seguridad establecidas. Por esa razón, el toque de queda tendrá continuidad.